Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa, y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Ya siento que estoy hablando con la receta. Se me traba. Bueno, sí, aquí ya vieron el título del video, entonces ya sabes más o menos de qué serie vamos a tratar el día de hoy. Es una serie que estaba pendiente para seguir con el ritmo este de Mickey, de todas las series, de Disney también, y de las series de Netflix. Pues hoy viene Vicky RPM, que es una serie más o menos como si fuera tipo Romeo y Julieta, porque las familias no quieren que los protagonistas estén juntos y toda la nota. Además que ustedes también me la habían pedido, así que aquí estoy cumpliendo. Me encantó la serie, la verdad que me encantó, pero si ustedes no conocen la historia, vamos a verla. Esta historia nos traslada hasta una pista de carreras donde Max es uno de los mejores corredores. Hasta club de fans tiene. Por otro lado está Vicky, quien de casualidad encuentra el kart de su abuelo y decide competir en la carrera, que por cierto, gana. Y con una especie de kart, que era bien viejito, o sea no era un kart kart, era como que una podadora que se convirtió en kart. Pero Vicky está como de incógnita, no quieren que la descubran en ese lugar, así que huye. La cosa es que Max y Vicky se conocen ya que van a la misma escuela, y como esto será una historia de amor, pues se conocen de una manera accidentada. También Vicky trae una amiga, Emily, quien le guarda el secreto que ella es piloto de carreras. Pero todos los demás creen que fue Emily la misteriosa chica de la carrera quien ganó, así que están interrogándola, pero llega Vicky y decide contar toda la verdad. Ya le agarraron bronca. Pues sí, sobre todo la novia de Max, Kira, ya que a él se le ve muy interesado en Vicky. Y también como que a Iker no le gusta mucho Vicky y él es el pesado de la clase. Lo malo para Kira es que Max y Vicky se empiezan a acercar poco a poco. Además a Vicky la dejarán correr en el campeonato y su equipo lo conforma Emily y Rox, que ella será su mecánica. Pero lo peor para Vicky es que su abuelo le prohíbe volver a ver a Max, sin ninguna explicación. Bueno, eso ya se los spoileé. Spoileé. Es una guerra de familias. Ya que nos enteramos que entre los abuelos tuvieron problemas. El abuelo de Vicky era el mecánico del abuelo de Max. Tuvieron un problema con el motor en plena carrera. Aunque el abuelo de Max salió ileso, igual echó toda la culpa al abuelo de Vicky. Porque él fue el que creó el motor y más nunca se hablaron. Y así arruinaron su carrera. Paréntesis, por favor, porque aquí aparece la Kaeli siendo influencer, youtuber y una celebrity. Bueno, todo lo dicho anteriormente de la guerra entre las familias, no detuvo a los chicos, ya que parece que se están enamorando. Sí, sí, casi se besan, pero no. Es que le entró una llamada a Max. Aunque ahora también el papá de Max le prohíbe a Max ver a Vicky. Ya se les complicó la relación. Bueno, Vicky por fin va a hacer su primera carrera. Obviamente a escondidas de todos. Pero lamentablemente no llega a la pista. Aunque de verdad está muy contenta, ya que Max ganó la carrera. Y ahora sí, el premio es que se besan. Que den shock, igual que Vicky. Igual ellos están confundidos por si seguir con su relación o traicionar a sus familias. Así que deciden terminar. Comienza otra carrera y pues esta vez Vicky ya está en la pista para competir. Pero llega su abuelo y la saca de ahí. Ay, pero hasta ahora no compite. Aunque al abuelo se le ablanda el corazón y le permite correr. Ya tiene su consentimiento. Por cosas del destino, las familias están en el colegio. Y escuchan una conversación donde Vicky y Max se declaran su amor. Ya se armó. Igual siguen sin querer que ellos estén juntos. No se lo van a permitir. Se viene otra carrera y por fin Vicky ahora sí compite. Y pues comparte el primer lugar con Max y están súper felices. Por otro lado llegó un nuevo alumno al colegio. Que también es corredor. Y está muy interesado en Vicky. Él se llama Matías. Y obviamente Max se pone muy celoso. Este Matías no pierde nada el tiempo y le pide a Vicky que sea su novia. Y ella no le dice ni sí ni no. ¿Qué? Lo tiene que pensar. O sea, está dudando. O sea, sí quiere. Pero llega Francesca a incomodarle la situación a Matías. Ya que no van a poder estar solitos porque son como los tres amigos. Siempre paran juntos. Lo que nos enteramos es lo peor. Porque Francesca y Matías son novios. Y Vicky no lo sabe. Es verdad, nadie lo sabe. Ese Matías es un traicionero. El que se entera es Max. Y le cuenta toda la verdad sobre Francesca y Matías a Vicky. Y en toda esta indiscreción se confiesan otra vez que están enamorados. Además, las amigas hacen que Matías las pague. Las chicas cuando están unidas siempre victoriosas. Y pues Vicky y Max vuelven a ser novios en secreto para que sus familias no los separen. Aunque igual los van a separar porque Max se va a ir a estudiar fuera del país. Por culpa de Kira los descubren y la cosa se pone muy tensa. Ahora sí los separan de verdad. Lamentablemente llegó el momento en que Max se tiene que ir. Y los chicos están muy tristes en la despedida. Por toda esta presión Vicky tiene un accidente en la carrera. Aunque resulta ilesa. Pues la mamá también se entera que todo este tiempo ha estado andando en las carreras. Y no en las porristas como ella creía. Obviamente está muy enojada. Decepcionada. Por todas las mentiras. Para alegrarle un poquito la vida a Vicky. Max regresa y promete no alejarse nunca más. Pero llega otra mala noticia. Porque el abuelo de Vicky se va. Ya que se siente culpable del accidente. Y Vicky por todo este tema decide dejar las carreras. En fin. ¿Ustedes se acuerdan que el abuelo de Vicky era el mecánico del abuelo de Max? Pues los chicos todos están buscando el motor que se usó en la carrera de los abuelos. Para probar que el abuelo de Vicky no tuvo la culpa de la imperfección. ¿Y quién creen que tiene el motor? Kira. Kira sí. Y ella le pide a Max que termine con Vicky para poder enseñarle el motor. Efectivamente ese era el motor que todo el mundo estaba buscando. Y el papá de Kira fue quien saboteó el motor del abuelo hace muchos años. Así que el asunto de las familias ya está arreglado. Y ya Vicky y Max pueden estar juntos. El abuelito de Vicky, Turbo, también regresa con toda la satisfacción del mundo. Pero, 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 como era de esperarse se viene la carrera final. Aunque esta vez Max se atraca en el camino y va de último lugar. Se recupera y empieza a pasar a todos. Aunque no puede pasar a Vicky ya que ella sigue en primer lugar. A los finales la ganadora fue Vicky. Max quedó en segundo lugar e Iker en tercer lugar. Y así termina esta serie llena de velocidad con todas las piezas en su lugar. Por supuesto no nos olvidemos que Vicky y Max también terminan juntos. Así termina la serie Vicky RPM. Un tanto, de verdad. Igual no está muy alta calidad los capítulos y me imagino de que se habrá visto mucho mejor en la tele. Cosa que yo si esa no me la vi en la tele. Pero estuvo muy interesante la historia. Además de que traen a todos los chicos que ya conocemos que son del mundo de Nick. Si te gustó el video dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los sapos. No te olvides que tengo un video anterior acerca de la reacción. Un video clip musical. De Calis, ¿no? Yo le voy a decir siempre Calis, lo siento. Aquí está. Es que me recuerda a ella. Y llega el momento de los saluditos. Sí. Salió un conejo. Un saludo para Renata Rentería Quispe. Primera. Otro saludo para Dana Valentina Giraldo Pulesio. Temprano porfa, salúdame. Te saludo, Dana. Otro saludo para John Connor 123. Primero. Estoy confundida. ¿Quién fue primero? Otro saludo para Melanie Hernández. Segunda. ¿Me puedes saludar en uno de tus videos? Sigo confundida porque ella es como la cuarta. Este YouTube sí que está loco. Un saludo para las hermanas Bubis. Hola, salúdame. Hola, hermanas. Supongo que son dos, tres. ¿Cuántas son? Y por último, un saludo para Ashley Nicole Salmerón Tremini. Salúdame, please, te amo. El día 22 de octubre es mi cumpleaños. Yo sé que no hice video la semana pasada porque ustedes saben, hago video una semana sí, una semana no. Pero Ashley, te mando un saludo de cumpleaños muy grande y que la hayas pasado muy bonito a pesar de la cuarentena. Pero seguro comiste mucha tarta y la pasaste con tu familia. No se olvide que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok donde bailo un poquito. Aparte tengo otro canal de polémica que puedes ir a ver. Se llama Te Resumo el Chisme y ya llegamos a los más de 100.000. Ya les conté, ¿no? Y ya me mandaron el correo para la placa. Estoy contenta. Yo se los mostraré. Como amigos era, hasta un próximo video. Les mando un besito. Bye. Bye.